Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Los refuerzos de jerarquía que buscaría Santos para el 2024. Santos Laguna ya piensa en el clausura 2024 y para esto llegarían refuerzos. Según el periodista David de la Garza, Santos quiere fichar un extremo por derecha, dejando fuera a Emerson Rodríguez. El segundo fichaje sería el de un defensor central, debido a que Pablo Repeto no estaría considerando a Mateus Doria, quien a pesar de que ya se recuperó de su lesión no está en los planes del equipo albiverde. El citado periodista aseguró que el sabero central podría ser un elemento de jerarquía o un joven con proyección y talento, por lo que todo dependerá de cómo se le den las negociaciones a Santos. Además del extremo derecho y el defensor central, los laguneros irían por un extremo por izquierda, con miras a que este le pudiera generar competencia a Tuban Vergara, ya que el colombiano ha quedado a deber en el equipo santista. Si bien estas son las posiciones que se contemplan, no se descarta el fichaje de un defensor lateral derecho, ya que en dicha posición tampoco han convencido del todo Raúl López e Ismael Bobea. Cabe recordar que otro nombre que ha sonado como posible salida es el de Arán Cervantes, quien se rumorea que podría ir al Cruz Azul, por lo que en caso de una posible partida rumbo a la capital, el equipo santista podría buscar otro mediocampista de contención. Por otro lado, Tigres. El deseo de Tigres y su jugosa cláusula de rescisión que lo mantendría en Santos. Tigres de la UAN tendría en la mira a Juan Bruneta como su posible refuerzo de cara al clausura 2024. El gran torneo del argentino habría despertado el deseo de varios clubes de la Liga MX, siendo los de San Nicolás de los Garza uno de los principales interesados en sus servicios. David de la Garza, titular de Fútbol al Día, reveló en dicho programa que si bien existe interés por parte de Tigres, Santos la UNA le ha dejado en claro que no tiene interés de vender al exjugador del Parma de Italia, por lo que la única manera en que este salga sería que los felinos paguen la cláusula de rescisión y además convenzan a Bruneta de dejar Torreón. Si bien no se reveló una cifra en específica, David de la Garza dejó en claro que Santos Laguna le tiene puesta a Juan Francisco Bruneta una cláusula muy alta, por lo que si un club de México le paga estaría rompiendo el mercado nacional. La cláusula de Juan Bruneta es brutal al grado de que si le llegan a pagar romperían el mercado mexicano, explicó el periodista. Durante el análisis en el programa, Raimundo Carrillo consideró que una cláusula para romper el mercado tendría que ser mínimo de 15 millones de dólares, una cifra complicada de pagar en la Liga MX. Además, la conductora Jacqueline Laras consideró que Fernando Gorriarán podría ser un personaje importante en la negociación, pues podría llevar a cabo una labor de convencimiento para que feche por los Tigres. Ya por último, Santos Laguna busca renovar a Harold Preciado. La directiva de los guerreros del Santos Laguna ya estaría echando a andar la posible renovación del contrato con el delantero colombiano Harold Preciado, quien ha sido puesto en la mira de varios clubes de la Liga MX como Cruz Azul, Tigres y Rayados, además del Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos. De acuerdo al reporte de Kerry Ruiz, Santos Laguna está más cerca de lograr una renovación de contrato del campeón de goleo en la apertura 2023 que de dejarlo salir en venta en este mercado de fichajes de invierno. El goleador de la apertura 2023, Harold Preciado, más cerca de renovar contrato que de salir. La directiva lagunera pretende contar con él para el siguiente torneo y renovaría contrato hasta el 2026, reportó Kerry Ruiz. Preciado tiene contrato firmado con Santos hasta diciembre del 2024, por lo que los guerreros podrían negociar a un alto precio en este mercado de invierno. Pero la intención de los laguneros sería mantenerlo y con él encabezar una reestructuración del equipo albiverde. Preciado está atasado en 6 millones de euros por el portal Transfer Market. Cabe recordar que Preciado llegó como agente libre en el mercado de invierno de cara al clausura 2002, cuando apenas estaba atasado en 1.5 millones de euros, por lo que cualquier oferta económica que reciban los laguneros será una enorme ganancia económica. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.